Volveré a casa por la mañana. ¿A dónde vas? Esta noche duermo en casa de Susie. Este cartel es nuevo. En la prensa le llaman el captor. No digas su nombre. No te creerás esa historia, ¿verdad? Porque no puede oírte. No se lleva a los que dicen su nombre. ¡Qué torpe soy! Esta sí que es buena. ¿Quiere que le ayude? Fíjate. Ya. ¿Me pasas mi sombrero? Sí, señor. ¿Sabes? Soy mago en mi tiempo libre. Eso de ahí son globos negros. ¿Te gustaría ver un troco de magia? Tengo algo importante que deciros. Uno de nuestros alumnos, Finny Blake, ha sido secuestrado. ¿Y si yo pudiera ayudar a la policía a encontrar a Finny? No funciona. Desde que yo era pequeño. Gritaré. Le arañaré la cara. Esta cara. Papá, he soñado con él. ¿Qué ocurría en tu sueño? Lo raptaban. Un señor con globos negros. Sí. Nunca hicimos públicos esos detalles. ¿Qué ocurría en tu sueño? No cuelgues. No cuelgues. ¿Quién eres? ¿Conoces nuestros nombres? Vas a salir de aquí. Por favor, por favor, haz que los sueños sean verdad. ¿Ves la pared que hay frente a ti? Yo arranqué un cable largo que había ahí abajo. Hay un candado con combinación en la segunda puerta. ¿Cuál es la combinación? La grabé en la pared. ¡Cuál es el teléfono! ¡Ya! El árbol, la puerta, la valla, no los había visto antes excepto en mi sueño. Ya no te queda mucho tiempo. Necesitas un arma. Coge el teléfono, da un paso atrás y golpea. Mira lo que me has obligado a hacer. ¡Rápido! ¿Te acuerdas de lo que te dije? Que algún día tendría que saber defenderme. Pues ese día ha llegado Fini. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.